gucci ha sacado unas zapatillas virtuales que pretende valorar en 12 millones de dólares reciente recientemente la prestigiosa marca gucci anunció que va a sacar un pequeño filtro de relevo aumentada en donde bueno tú lo podrás comprar y tendrás unas zapatillas especiales que podrás mostrar en tus redes sociales la única manera de comprar estas zapatillas es entrando la aplicación de gucci y puedes comprarlo se pretende que esta zapatilla virtual se valore entre 9 y 12 millones de dólares que te parece a ver no no acabo de entender la zapatilla real o es es virtual es completamente virtual y sabes como estos filtros de instagram o sea es un filtro que cuando muestro te lo pones en tus zapatos aparecen las zapatillas gucci exactamente lo chulo es lo que me parece interesante es que bueno según la firma tú vas a poder utilizar estas zapatillas en el metaverso en tus entornos virtuales vas a poder utilizarlos por la mano en videojuegos en conferencias virtuales entonces esa es la pero han dicho que se valorará o han dicho que lo van a poner ese precio porque muy poca gente va a pagar 9 millones por unas zapatillas ellos decían que esperaban que el proyecto alcanzar ese valor claro me parece difícil o sea me parece muy complicado que alguien pague 9 millones de dólares por unas zapatillas virtuales pero bueno hemos tenido hemos tenido referentes porque ya ya hemos visto como un cripto pong se puede vender en 11 millones de dólares estamos hablando pero pero si entiendes lo que es la colección de cripto pan es que ha sido un crecimiento orgánico que ha llegado a tener la reserva de valor porque mucha gente lo ha aceptado yo creo que también estamos viendo un poco o sea va a haber un periodo en el que va a haber una especie de lado oscuro de las marcas intentando sacarle todo el proceso de rendimiento al mundo en este hoy estaba en el coche viniendo de de barcelona que hay un evento y está escuchando un podcast también que hablaban de que marta steward había sacado su colección de neftis acerca como de una festividad de halloween y tal y los había puesto a 12 serie un cada uno y desde el comienzo ya desde el comienzo y a fecha de hoy no había vendido ninguno ni una sola puja porque al final yo creo que hoy en en este dicen boa lo pongo aquí se está vendiendo todo por miles y miles y miles lo pongo a 8 mil dólares de primeras y a ver que me lo compra no sí pero de interesante es que la comunidad gane también en el proceso ya nosotros hemos hecho un escalonado conocen un jpg muy interesante no al principio es 0,0 0,04 ethereum y luego lo que vamos haciendo subiendo lo cada 500 hasta dar un máximo de 0,06 pretendemos que eso ascienda y si va muy bien que todos ganemos no pero no lo pondríamos a 5 ethereum cada uno sentido yo igual me imagino el que eso es para un mercado muy específico o sea para estrellas de basquetbol que se gastan millonadas en eso porque obviamente pues el mercado el mercado tradicional no está no está pensando en comprarse pero igual si me parece una una sacada de cabeza pero lo que digamos que el punto positivo que extraigo de esta noticia es la posibilidad de compartir digamos que ese bien virtual en tu metaverso entonces me parece una estrategia interesante para las marcas de ropa imagínate que tú haces una camisa vendes una camisa que tenga asociado un en este y ese en estilo puedes vender en el metaverse lo puedes vender como utilidad para tu personaje de videojuego eso me parece súper potente claro no que cueste 12 millones de dólares pero la utilidad me parece bastante bastante interesante si yo creo que al final todas las marcas tendrán siempre la versión en este y en el metaverso tal cual porque no no sé si o si va a pasar algo que me algo que comentaste que me me pareció interesante oje muchos de los proyectos que hemos hablado acá son proyectos que han escalado orgánicamente verdad o sea no son proyectos que comienzan en en cinco mil dólares en seis mil dólares por lo menos cripto punks que es uno de los proyectos en este más famoso de todos se regalaban o sea los primeros toques fueron regalados no pasa mucho con otras colecciones que he ido viendo por ahí son colecciones que por lo menos por ella club comenzó con un precio de entrada sumamente accesible y se ha ido capitalizando de forma muy orgánica gracias a la comunidad eso es algo interesante por ya chip clubs empezó por doscientos dólares más o menos y luego fue subiendo cripto punks empezó gratis porque en esa época no había casi nadie que coleccionaba entonces no había mercado los cripto packs tenía que regalarlo porque no había mercado entonces no tenían el riesgo de que alguien llegase y cogiese todos porque había que pagar un pequeño fee de gas fee al cogerlo entonces la gente se arriesgaba 20 euros y cogía 3 llegan a saber lo que es y algunos se le hubiera ido más la olla ahora ya hay un mercado y sería muy arriesgado que como colector como empresa que saca la colección los a casa es gratis no imagínate que no son un jpg lo que éramos gratis que es lo que sucedería como además lo hacemos en polígon y los fees son bajísimos vendría alguien y los cogería todos el primer día claro sabía alguien quien no dejaría que la comunidad se fuera integrando orgánicamente dentro del proyecto para ello yo si apuesto por nosotros cogería y diría vale los 100 los cojo todos entonces hay que también ver cuando se ha ido haciendo las cosas pero lo que sí que yo creo es que todas las colecciones empiezan con un precio nosotros hemos puesto un precio pensando en otras colecciones como empezaron además escalonado o sea que tenga sentido para recompensar los 500 primero serán los más baratos y de ahí iremos subiendo para recompensar a los que más acción toman al principio pero yo creo que al final esto es una cosa orgánica no que al final es un trabajo de todos que cuando entres sobre todo a mí me interesa mucho que la comunidad que entra una colección que no entre solo pensando en revalorizar y ganar dinero porque a la mínima quien baja el flor price o cualquier cosa se lo quieren salir claro y se derrumba la colección por eso todo el tema la utilidad y como lo hemos hecho pero sí yo estoy de acuerdo tiene que ser un crecimiento orgánico tranquilo sin prisas algo y que es importante que las personas sepan es que el precio de un activo por lo menos de estos que valen tanto no los pone el autor o sea no valen 11 millones de dólares porque el autor lo puso así sino porque es el precio que la comunidad le ha ido dando el precio se define por el que haya comprado la última vez al precio al precio más bajo pero el flor price se define con cuál es el activo de la colección más bajo de pero más bajo de los puestos exactamente exactamente pero claro tú vas definiendo el precio porque si tú ves que los activos de una colección se van vendiendo en cinco mil seis mil once mil doce mil entonces la gente digamos que se va regulando según la demanda no eso está interesante saber claro al final imagínate para así decirlo vamos a poner el ejemplo siento ser pesado de la colección que amas a lanzar de no ser un jpg imagínate que cuando se venda toda la gente que ha comprado ha sido de manera orgánica no ha habido alguien que haya intentado comprar todo para especular sino que oye si alguno ha comprado tres o ocho alguno uno pero sabemos que hay un evento que viene dentro de un tiempo y la comunidad decide guardarlo porque quiere ver qué pasa en el evento entonces la gente si nosotros hacemos el trabajo bien hacemos más vídeos el canal crece seguimos hablando del evento que haremos en mayo dos mil veintidós que es el primero eso va a crear más demanda hacia la colección más gente va a querer comprar y si los que tienen el token no quieren vender lo que pasará es que el precio subirá porque la suba la gente ofrecerá más oye vale a doscientos no me lo vendes que es a lo que tú lo compraste pero a trescientos no a trescientos no a oye ya quinientos no a quinientos no oye ya mil bueno mira a mil sí porque compré tres me vendo uno y me quedo con dos vale perfecto entonces ahí el flor price ya normalmente no sube hasta la luna sino que va subiendo vale hasta una resistencia donde dejamos entrar a más gente pero cuando va entrando más gente más gente más gente claro el flor price está viendo la resistencia en cielo no yo no me lo vendo entonces si se crea más demanda hacia el proyecto todo eso hace que el precio la colección suba claro y lo interesante es cómo se va creando como una mini economía de todo esto no sea ya con estos pequeños activos los integrantes de la comunidad pues pueden pueden generar ganancias pueden ver si holdear o no eso también está interesante lo que sí yo siempre recomiendo lo que tú comentas es cuando entren a una colección debe ser digamos que por lo por el concepto por lo que está detrás no porque bueno quiero hacer dinero fácil y ya está de hecho esto fue una recomendación que me dijeron de las cripto monedas cuando cuando me dijeron mira cuando tú vas a holdear bitcoin no lo hagas porque quieres ganar dinero al contrario hazlo porque quieres preservar el valor porque haces esto porque al momento que baje el valor ponte que tú compraste bitcoin a 50 mil dólares me lo invento y baja baja 30 si tú estás aquí por simplemente hacer dinero te va a entrar el pánico y vas a vender vas a perder dinero es al contrario tienes que entender lo que hay detrás el concepto porque está funcionando porque yo creo que lo mismo se aplica acá al tema del mundo en este no si tu objetivo es apoyar un artista te gusta ese artista y quieres apoyarlo te gusta la obra de arte pues que puede ser una buena inversión invertir si te gusta el concepto si crees en lo que está detrás de un proyecto entonces puede ser una buena opción invertir pero si tú lo que estás haciendo es buscar dinero sencillo invertir para revalorizar y vender es literalmente una apuesta porque yo creo que en cualquier proyecto en este lo más probable es que haya tantos factores que tú no sepas que va a llevar al éxito a una u otra colección entonces yo creo que es literalmente como que apostar entonces por eso muy muy pendiente siempre de quién está detrás del roadmap bueno ya hay un vídeo donde especificamos bien todas estas cosas no entonces está interesante a estudiar estos aspectos y hemos llegado al final de otro vídeo de no sólo un jpg y ahora tenemos noticias interesantes porque ya está abierta la comunidad de discord tenéis el enlace abajo y en las tarjetas y los primeros mil que entren tendrán un rol especial que es mil primeros es un rol de distinción de haber entrado al principio de cuando se estaba creando y también tenéis nuestra página web con la colección de no sólo un jpg los 2514 tokens que saldrán el 15 de noviembre lo podéis ver también en no sólo un jpg puntocom tendréis el enlace también en el comentario en las tarjetas y ahí veréis todo el proyecto la utilidad que daremos al toque en los eventos que haremos durante tres años y un montón de extras que están ahí para que podáis contemplarlo así que ir ahí y nos vemos en la comunidad nos vemos adentro chao y Gracias por ver el video.